Hola, si tienes que recoger tu trámite y no tiene observaciones formales, puedes imprimir tu certificado en las terminales de impresión. En todas las oficinas encontrarás las terminales de impresión de certificados. Acércate a una y como primer paso, digita el código del trámite y luego presiona Consultar. Si el trámite está observado, aparecerá un mensaje mencionando que recojas el trámite en ventanillas. Si el trámite no tiene observaciones, aparecerá una pantalla con datos básicos del trámite y la cantidad de documentos que se imprimirán. Verifica que los datos sean correctos y luego presiona el botón Siguiente. En la siguiente pantalla podrás visualizar los certificados. Verifica que la información sea la correcta y presiona el botón Siguiente. Ya estamos a un paso de imprimir tus certificados. Solamente debes escribir el número PIN ubicado en la parte inferior de tu factura y luego presionar el botón Validar PIN e Imprimir. Recoge la impresión y con eso concluimos el proceso. Ahorra tu tiempo. Utiliza las terminales de impresión de certificados. Funda Empresa. Especialista en la gestión de registros públicos. Especialista en la gestión de registros públicos. Recoge la impresión de registros públicos.